Willy, quiero ir a este tema que también en las últimas horas ha dado de qué hablar en los medios y es la nueva guía para las deportaciones que ha puesto el gobierno de los Estados Unidos. Hemos conversado que esto no tiene un impacto muy fuerte en la comunidad de cubanos, en primera porque Cuba está cerrada y no está aceptando las deportaciones. Bueno, primero porque Cuba está cerrada, segundo porque las cortes están aceptando las 220A para extranjeros presentes en los Estados Unidos como una entrada legal y le dan a la residencia. Y también las cortes están un poquito atrasadas. Pero el tema es de comenzar y acabar los juicios en 300 días. Yo creo que va a ocurrir y yo creo que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Pero mira, yo tenía una corte en julio, corte rápida, de una familia venezolana. Ya tenía mi coboleto comprado para ir a Houston. Y dos días del juicio lo cancelaron hasta el 2023. Entonces fue una corte rápida de casi 60 días, pero por el COVID que estuvo en la corte de Houston, en vez de posponerlo más adelante este año, fue hasta el 2023. Así que yo no sé qué real van a ser las deportaciones rápidas. Yo creo que va a afectar más a los hermanos centroamericanos y a lo mejor a los venezolanos que a los cubanos propiamente. Pero si, como no es muy difícil dividirlo en la corte, puede afectar a todas las personas que están entrando ahora. Willy, algo que me llama la atención de este tema es... Pero en la comunidad cubana no me preocupa tanto como me preocupa con mis clientes venezolanos y centroamericanos. Willy, ¿y por qué los venezolanos si Venezuela no está aceptando...? Porque tienen la idea de que pueden deportar a los venezolanos por terceros países. Ya. El problema de no es que Venezuela no está aceptándolo. Es que no hay vuelos directos. El problema es que no hay vuelos directos de los Estados Unidos a Venezuela. Y hemos hablado... Pero han deportado a los venezolanos de Miami a la República Dominicana a Venezuela. Miami, Panamá, Panamá a Venezuela. Ya, es... Son pequeños y a veces son autodeportaciones que entramos en acuerdo con el gobierno. Y eso, Willy, cuando Cuba ha dicho que va a abrir a partir del 15 de noviembre. Eso evidentemente es una herramienta que tienen los oficiales de deportación para presionar a ustedes, a los abogados y a los clientes. Porque lo usaron incluso con la frontera cerrada. Mira, el trabajo de un oficial de deportación es deportar. El trabajo mío es mantener a las personas en el país. Es una guerra natural. Yo usualmente no me preocupo por lo que el deportador pide. Me preocupo más por lo que yo puedo hacer para mantener a mi cliente aquí. Willy, el tema también que... Y para corregirme, porque si no me corrigió, la palabra deportador no existe en español. El oficial de deportación. El oficial de deportación. Dice aquí Lenny Islostanao, soy ciudadana italo-cubana. Si entro, ¿puedo aplicar a la ley de ajuste cubano? Sí, pero si eres italo-cubana y vas a entrar como en esta, es posible que no te dejen abordar el avión para entrar a los Estados Unidos. Janoi López Quintana, la cita de inmigración me la pospusieron para el 25 de julio del próximo año. ¿Cuán malo puede ser? Bueno, si es la cita de la corte y te da un año y un día para poder aplicar para tu residencia, aplica para tu residencia ya cuando llega el año del día. Y es posible que la corte te la cierre. Si calificas bajo UCI, o si no, el juez te puede otorgar tu residencia en la corte y después se retira de la cero. Dice Katia, mi primo estaba en México bajo el MPP, se presentó a corte, no le dieron el asilo y dijo que haría apelación desde México, pero desde allá no pudo presentar y ahora entró y le dieron un I-220B. Es una orden de deportación. ¿Qué puede hacer? Si tuvo su juicio y perdió, no él tiene nada para hacer. Las personas que pueden reabrir sus casos son las personas que tienen la orden de ausencia por razones de seguridad, no se presentaron. Si él tuvo un juicio completo y perdió, el I-220B, está deportado, no se va a poder reabrir su caso y el camino para él en los Estados Unidos va a ser muy difícil. Mira, la pregunta que... No es posible, pero es difícil. La pregunta de Janoy López, la cita de migración me la pospusieron para el 25 de julio del próximo año, ¿cuán malo puede ser? Tú le contestaste y Rey Rodríguez le pone muy bueno porque si estás un año y un día puedes aplicar para tu residencia por el ajuste. Rey tiene razón, digo lo mismo que yo dije, Rey, muchas gracias por apoyarme. Sí, pero necesita ver cuál es el documento con el que salió, porque si tiene el I-220B no puede. No, pero no, si tiene corte, si él tiene una cita de corte, no tiene el I-220B. ¿Cuál tiene? La I-220B es solamente por personas con órdenes de deportación. ¿Y qué documento tiene? Usted tiene que tener o una fianza administrativa, una fianza de juez o una I-220A. Espero que sea la I-220A. Porque si es una fianza de un juez, tampoco. Tampoco puede, correcto. Entonces no es... Bueno, te da más tiempo y te da tiempo a ver qué es lo que viene. Mira, vamos a ser honestos. El 70% de los cubanos van a perder un juicio de asilo. Lo van a perder. Y todavía ese 30% que lo gana es más alto que el promedio. Que el promedio, porque más que el 5% de centroamericanos van a ganar un asilo. Esa es la realidad. La realidad es cruel y lo difícil que son las leyes de inmigración, especialmente las leyes de asilo político. Entonces que te pospongan un juicio. No te hace daño a ti, porque te mantienes con tu permiso de trabajo, te mantienes con tu vida cotidiana y tú no sabes qué puede pasar en el futuro que te ayude. Dice aquí... ¿Quién sabe si el Partido Demócrata a lo mejor llega el momento de tener una mente completa y la parte de la izquierda más amplia del Partido Demócrata se mira en el espejo y se convierte en gente reales y pueden pasar una ley de inmigración, una reforma migratoria y ayuda a muchas personas. Dice Jorge Díaz Alemán, buenas, Daniel y Willy. Necesito saber si entro por frontera. Teniendo un caso abierto en inmigración de matrimonio, ¿tendría algún problema? Perdiste el caso de matrimonio. Es lo que nos preguntaba aquel señor Porteletti. Si tú tienes una aplicación pendiente de tu cónyuge, no entres por frontera, porque esa aplicación la vas a perder. Es una entrada a los Estados Unidos que no te va a ayudar con esa aplicación. Espera tu turno, es lo correcto para hacer. Willy, tengo aquí el mensaje de una persona de Venezuela que dice, se me fue. Tengo corto para el 2013, bueno, debe ser 2023. Soy venezolana, ¿qué malo podría ser? Bueno, mire, primero, si eres venezolana, aplica para el TPS. El TPS te garantiza una legalidad en los Estados Unidos por largo rato. Vamos a recordarte que el TPS de los nicaragüenses y los hondureños comenzó en el año 98. Todavía continúa. Para los salvadoreños en el 2002. Para los etéreos en el 2012. Todos los TPS continúan. Yo, tú, ahí es donde te pese, ya. Dice aquí Celia Miranda, aún no tengo negación de la residencia. ¿Me puedo unir a la demanda? ¿Qué tiempo tendría para eso? Si eres una extranjera allegando a los Estados Unidos, y entraste con la 220A, te sugiero que lo hagas y llames a Laura y te sumes a la demanda. Dice Adrián Brook. Brook, hola Daniel, yo tengo el 220A y no me han querido dar el social como puedo hacer vivo en Tampa. Ok, pero el 220A no te da seguro social. El seguro social te lo da un permiso de trabajo. La 220A no te permite pedir el permiso de trabajo. Tienes que pedir el asilo. Una vez que hayan transcurrido 180 días de tu petición de asilo, tú puedes pedir el permiso de trabajo. Una vez que tienes el permiso de trabajo, tú puedes pedir tu seguro social. ¿Qué va a pasar, Willy, dice Dailín Borrell, con los que estuvieron detenidos en Luisiana y los soltaron con órdenes de deportación? Bueno, si estás soltado de deportación es la 220B, porque perdiste tu juicio de asilo. Tendrías que esperar una reforma migratoria integral que con el Partido Demócrata, que es una porquería en este momento, no tengo una gran esperanza. Eso no fue un anuncio pagado. Porque sigo siendo demócrata. Pero no estoy contento con el partido. Willy, vamos con este otro tema, porque a mí me parece bastante interesante lo que publicó en las últimas horas nuestro querido amigo Wilfredo Cancio en Cibercuba. Y Cancio, aparte que es nuestro gran amigo, es posiblemente el periodista más serio escrito sobre el tema de los cubanos. Para mí, Daniel y Ernesto son los periodistas más serios con el tema aquí por los medios sobre el tema. Pero Wilfredo, de verdad, es una persona que es un conocedor del tema. Y muy meticuloso en cada... Sí, sí, sí. Él es... Muy puntilloso. OCD. Él lo sequea todo. Y para mí lo más sorprendente del artículo fueron los 526 cubanos. Entraron 32.000 cubanos. Y para mí lo más sorprendente del artículo. Gracias.